Hola, como todos sabréis, el otro día gané en un concurso de Magic Trick, de Magic Urzai, la baraja 125 aniversario de Bicycle, la cual él mismo me entregó en persona el otro día. Y bueno, como lo prometí desde Uda, voy a realizar un juego con ella. Bien, abrimos la baraja, y bueno, hacemos un par de mezclas para que vean el público, ¿vale? Que la baraja está bien mezclada. Hacemos una, dos, las que hagan falta. Bueno, mezclamos así bien, que estén todas bien mezcladitas. Ahora, pediríamos a dos espectadores que cortasen una vez cada uno la baraja. Como no hay espectadores, bueno, los pasos los voy a ir realizando yo. Un corte, y el otro corte lo realizaría el otro espectador. Bien, baraja mezclada, cortes realizados. Entonces, estaréis de acuerdo en que nadie puede saber cuál es la primera carta de la baraja, ¿no? Bueno, por supuesto que no, ya sabéis que habéis cortado varias veces la baraja. Entonces, al primer espectador le voy a pedir que coja la primera carta, ¿vale? Cogería la primera carta, y el segundo espectador que coja la segunda carta que hay. Bien, yo no debería de verlas, pero bueno, ellos tendrían que memorizar y enseñar al público las cartas que han escogido. Entonces, le pediremos al primer espectador que devuelva la primera carta a la baraja, y al segundo que devuelva la carta que ha cogido. Entonces, ¿hay algo que yo pueda saber acerca de las cartas? Si no las hubiera visto, claro. No, ¿verdad? Falso. Bueno, sí que sé algo. Sé que ambas cartas están encima de la baraja, y por ello me gustaría que cortaseis otra vez. Realizaría un corte mismo. Bien, naturalmente ahora no puedo saber nada más de las cartas, ¿cierto? Pues es falso. Sé que se encuentran aproximadamente en medio de la baraja, con lo que voy a pedir que cortéis, pero esta vez en un paquete pequeñito y otro más grande. Por ejemplo, así. Bien. Y completaríamos el corte. Bien, ahora sí que no puedo saber nada sobre las cartas, ¿verdad? Pues falso otra vez. Sé que las dos cartas están juntas en la baraja. Por ello, uno de los espectadores tendría que coger la baraja y hacer dos montones de cartas alternativas. Así. Así. Bien, ya tenemos los dos montones. Vamos a cuadrarlos un poquito. Bien. Ahora tenemos dos montoncitos, y cada uno de ellos tiene que haber una de las cartas que habéis elegido, ¿verdad? No puedo saber en ningún momento en cuál de los dos montones se encuentra cada carta, ¿correcto? Pues no, falso otra vez. Sé que ambas cartas se encuentran en la misma profundidad en cada montoncito. Si una de ellas está en la décima posición, en la otra se colocará en la novena, décima, un décima, ¿cierto? Por eso me gustaría pediros a cada uno de vosotros que cojáis uno de los montones y lo mezcléis minuciosamente. Pues cada espectador cogería su montón y mezclaría. Como él quiera. Vamos a mezclar bien, que no haya lugar a dudas que están bien mezcladas. Hacemos varios cortes. Ahí, mezclamos bien, minuciosamente. Y con el otro montón vamos a hacer lo mismo. Bien, ¿estáis convencidos de que están bien mezcladas? Pues mira, a pesar de ello, descubriré las cartas tan rápido como el rayo. Bien, vamos a ver si he acertado. Bueno, pues yo creo que sí, pero aquí no acaba el juego. Vamos a coger, a devolver a los montones las cartas. Vamos a volver a mezclarlas bien. Y para terminar, voy a demostraros que con mi magia y mi mente os puedo influir. Y bien, trata de lo siguiente. Por ejemplo, este espectador, el que coja este montoncito, pues con su intuición pondrá encima de la mesa las cartas que él crea que son rojas. Y en otro montón, las cartas que él crea que son negras. Tal que así. Por ejemplo, tres, aquí, una, dos... Al azar, yo no estoy manipulando nada, porque esto lo haría el espectador. Y el otro espectador, por ejemplo, pues que hiciera lo mismo, pero con las cartas negras. Las que crea que son negras las deje en un montoncito. Y las que crea que son rojas las deje en el otro montón. Asimismamente. Entonces, el último paso que queda es mezclar todos los montones bien. Y ahora, vamos a ver si yo con mi intuición, bueno, con mis poderes he conseguido... Haceros que elijáis las cartas del color. Aquí se puede ver claramente que están mezcladas, rojas, negras, rojas, negras. Y que hay de prácticamente todos los valores. J, hay dieces, hay reyes, hay ases, treces, de todo. Vamos a ver... Si ha salido... Efectivamente, como podréis comprobar... Habéis elegido lo que yo os dije. Uno ha elegido todas las cartas rojas que había en el monton. Y el otro, todas las negras. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Y ahora, vamos a ver.